Guese, Guese va a jugar sobre la izquierda, Valde va a sacar el centro, Sadio, y penal, Mané lo derribaron, penal, le reclama todo Colombia. Lo va a revisar, lo va a revisar, lo primero que va a hacer es escuchar, sobre la izquierda con la pierna derecha, si hay un toque sobre la rodilla de Mané. Para mí es falta, para mí es penal. Ahí es penal, sí, sobre la pierna izquierda de Mané. En la intención de tocar el balón, nunca lo logra Sánchez, lo toca lo suficiente para desestabilizarlo. Lo va a mirar al monitor. Miro Radmasic lo va a confirmar desde su propia observación. Es curioso que el árbitro ya haya cobrado y ahora debería decir que se equivocó, él mismo corregirse, si lo va a mirar. Esperamos la determinación del árbitro, con la tecnología, con el VAR. Sí, recordemos que la cámara lenta siempre deforma, ¿no? En velocidad real, insisto, para mí es falta de Davinson sobre Sadio Mané. Bueno.